Saludo a todos ustedes con mucha alegría. Mi nombre es Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo de Azcapotzalco y también responsable de la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episopal Mexicana. Quiero compartir con ustedes el trabajo de nuestra dimensión junto con la pastoral profética que consiste básicamente en iluminar y animar las diferentes instancias de la pastoral de la iglesia en México. Nos hemos centrado en estos últimos años en seguir y colaborar en el proyecto global de pastoral de la Conferencia Episopal y para esto pues hemos elaborado materiales, lecciones divinas, reflexiones en torno al tema de la redención y algunos talleres también sobre la redención. Compartimos con ustedes que también en nuestro país hay varios organismos pertenecientes a FEBIC. Soy el padre José Manuel Silva Moreno, presidente de la Federación Católica de Centros de Formación Bíblica FEXEFOBIC, que agrupa a las escuelas e institutos bíblicos para orientar la formación bíblica y la capacitación de los agentes de animación bíblica de la pastoral. La FEXEFOBIC está al servicio de la palabra de Dios y es un lugar de encuentro, diálogo y reflexión espiritual, pastoral e intelectual que favorece y mantiene la unión y comunicación de los centros bíblicos con la dimensión episcopal de animación bíblica de la pastoral y propicia la colaboración, acompañamiento y apoyo solidario y subsidiario en un ambiente fraterno y de amistad cordial entre los distintos centros de formación bíblica. Así, la FEXEFOBIC vincula a los centros federados con la FEBIC, buscando siempre encontrarnos en sintonía, diálogo y participación para llevar a cabo las experiencias y las iniciativas en torno a la palabra de Dios. de Pablo Misionero de Bebo Divino, la provincia de México, Cuba. La división de la palabra de Dios en esa provincia tiene una larga historia y lleva un camino bien recorrido y bien profundo. Nuestros comisioneros somos conscientes de que nuestro nombre es nuestra misión y que nos hacemos socios de Bebo Divino en la medida que vivamos la palabra y la compartamos. Se podrá resumir en cuatro grandes rasgos nuestro apostolado. En el ámbito pastoral, nos dedicamos a dar talleres en varias parroquias urbanas o indígenas en colaboración con algunos obispos. Igual, se sigue tratando de fomentar la cultura de la lectura oral de la palabra de Dios en varias comunidades. En el ámbito académico, seguimos colaborando, Ludovic Marek es un servidor en algunos institutos o universidades. En Guatemala dos librerías, que más que sea centro de venta, sirven como punto de partida para la valorización a todos los rincones de este país. Además, por añadir algunas publicaciones que se han hecho para fomentar la lectura de la palabra de Dios. Los hermanos y hermanas, misioneros servidores de la palabra, somos dos institutos afiliados a la Federación Bíblica Católica. Promovemos el acercamiento al texto sagrado de manera sencilla, poniendo en las manos de cada católico la Biblia, a fin de que ellos disfruten la riqueza que la palabra de Dios nos ofrece y se conviertan en evangelizadores. Como institutos, hemos nacido en México y tenemos 37 años compartiendo la palabra divina. Llevamos el pan de la palabra a las casas, organizamos cursos bíblicos, retiros masivos. Actualmente, y con la colaboración de biblistas mexicanos, estamos concluyendo la traducción de una Biblia. Queremos que la palabra de Dios sea luz en nuestro caminar católico. Les saludo con mucha alegría, pido al Señor que les bendiga. Bendiciones fraternas, que la palabra de Dios siga siendo la antorcha que ilumina nuestros senderos, luz que ilumina nuestros pasos. Así sea. De mi parte, muchas gracias y saludos.